¡Sale a bailar buena moza! ¡Sale a bailar resalada! ¡Sale a bailar buena moza! ¡Sale a bailar resalada! ¡Que llevas la sal del mundo y no la donarás nada! ¡Que llevas la sal del mundo y no la donarás nada! ¡Sale a bailar la sal del mundo y no la donarás nada! Ok, amigos. Hoy estamos en el cantaveriano chamoas de paradiso. En las montañas de Cantabria. Estamos en la reserva de preaño. Estamos aquí porque estamos buscando nuevos estados para la próxima temporada. Estamos viendo ahora una pequeña floja de cantabria chamoas con un grupo de femeninos. Pero esto es un señal muy buen señal para nosotros. Así que esperamos encontrar un lugar muy agradable para volver a la próxima temporada. Para encontrar este fantástico animal. Ahora, los animales tienen una piel muy lenta. Porque está cerca del mar. Y están perdiendo la piel del mar. Y están perdiendo la piel del mar. Y cambiando la piel del mar. Este es uno de mis favoritos juegos que tenemos en España. Porque las surroundings son fantásticas. Es un verdadero desafío. Y es muy bonito. Los tráficos no son tan grandes. Pero es muy, muy bonito. Es un animal que puedes encontrar solo en España. No en otros países. Como, por ejemplo, el Pirineo chamoas. Y es muy bonito. Y es como un antilopio. Un antilopio. Un antilopio, un antilopio. Un antilopio. Así que le podemos decir. ¡Suscríbete! Ok, este último animal tiene un buen tráfico. También es una mujer, pero en estas especies, todos los chamoans tienen un tráfico igual para el hombre que la mujer. Así que, ambos pueden ser considerados como tráficos, solo hay una pequeña diferencia. Las mujeres son más largas, y las mujeres son más gruesas, como los oryx, por ejemplo. Bueno, estoy muy contento de estar aquí, porque esto es un paradiso para mí. Aquí tenemos tenemos un rastak, roe de rostro, cantariano chamo, tenemos wolfs, tenemos cerdos, tenemos capercailes, incluso si... bueno, capercailes y cerdos son prohibidos en España, pero los surrandes son magníficos. Así que, muy, muy, bien. ¡Vamos! 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 ¡Qué lástima! ¡Vamos! Vamos a bajarlo. Esto es lo que se me tiene ahí delante nuestro. Y ahora, este es lo que vamos a hacer todos abajo. La gran familia, la de grandes... ¡Viva la montaña, viva! ¡Viva el pueblo montañés! ¡Que si la montaña muere, España perdida es y pasas, el río no bebas el agua, que la envenenaron los de la montaña. Lero... Y... La lotaña muere,